Vuelve la dictadura militar. Pues no, pero lo que sí está por llegar son las conductas propias de esa época de la mano de Milley. Y es que ante la cantidad de personas que quieren manifestarse debido a las medidas económicas, el gobierno argentino ha optado por la represión. Así lo dejó en claro la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien amenazó que habrá consecuencias si se toman las calles, en un claro atropello a la libertad de expresión. ¿A qué le teme Milley y su gobierno? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un despliegue de autoritarismo inquietante, la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich anunció medidas draconianas en el cuarto día del gobierno de Javier Milley, emitiendo una advertencia que resonó con tintes amenazantes. Las calles no se toman. Si se toman, van a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz, así dijo. Un eco inquietante de una retórica que evoca épocas sombrías de la dictadura de Videla. Las medidas propuestas para hacer frente a las manifestaciones y piquetes revelan una inclinación autoritaria, con la autorización para que todas las fuerzas federales actúen con la misma fuerza necesaria y suficiente un concepto que deja margen para interpretaciones peligrosas. La posibilidad de requisición de materiales para manifestaciones, como palos, y las revisiones de identidades de personas encapuchadas surgen un Estado dispuesto a reprimir disidencias bajo el pretexto de mantener el orden. Bullrich, con su anuncio de sanciones para quienes lleven niños a marchas, plantea interrogantes sobre la proporcionalidad y la sensibilidad humanitaria en las decisiones del gobierno de Milley. La acusación de utilizar a los niños como escudos suena más a manipulación emocional que a un análisis fundamentado de la realidad. Resulta inquietante la manera en que Bullrich pretende cargar los costos de los operativos de seguridad a las organizaciones o individuos responsables, un enfoque que sugiere un distanciamiento del Estado de su responsabilidad fundamental de proteger los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos. Comparar estas medidas con el salvajismo de la ex dictadura de Videla es inevitable. La esencia autoritaria y la disposición a restringir las libertades individuales generan preocupaciones sobre la dirección que el gobierno de Milley podría tomar, recordando a los argentinos épocas que esperaban no volver a vivir. En un tono contundente, el gobierno de Milley lanzó una advertencia a aquellos que participen en piquetes y manifestaciones, dejando claro que el que corta la calle no cobra ayudas sociales. Esta declaración, más que una simple comunicación, es un intento de manipulación. En su primera intervención sobre las medidas de austeridad que conforman su plan superortodoxo, el presidente de Argentina, Javier Milley, abordó el tema destacando la máxima prioridad de su gobierno, terminar con la inflación. En una transmisión en vivo desde el despacho presidencial a través de las redes sociales, Milley anunció un sorteo para entregar su último sueldo como parlamentario, emulando una práctica que llevó a cabo durante sus dos años en el cargo. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, terminar la hiper. De ahí que hicimos un programa superortodoxo para terminar con el déficit fiscal y llevar el déficit financiero a cero, dijo el mandatario, resaltando su enfoque en la estabilidad económica. Sin embargo, la presentación del plan y la focalización de la austeridad generan cuestionamientos. La declaración de estar totalmente abocados en terminar con la inflación suena más a un eslogan político que a una estrategia concreta. La propuesta de un programa superortodoxo para eliminar el déficit fiscal y llevar el déficit financiero a cero plantea interrogantes sobre las posibles implicaciones sociales y económicas de estas medidas. La crítica se intensifica al observar el énfasis en la austeridad sin un análisis profundo de las causas subyacentes de la inflación y las posibles consecuencias para los ciudadanos comunes. Estamos totalmente abocados a terminar con la inflación. Podría ser un objetivo noble, pero la falta de detalles sobre cómo se logrará suscita preocupaciones. De igual manera, el sorteo de su sueldo en estos dos años, aunque simbólico, parece ser un gesto mediático que busca popularidad que una solución efectiva para los desafíos económicos del país. En resumen, la presentación del plan por parte de Milley levanta dudas sobre la viabilidad y la equidad de las medidas propuestas, sugiriendo la necesidad de un enfoque más reflexivo y analítico para abordar los problemas económicos de Argentina. En el marco de un plan de austeridad que han generado fuertes controversias, el presidente argentino Javier Milley ha decidido implementar una devaluación del 50% del peso argentino, acompañada de una rigurosa reducción del gasto público. Este enfoque incluye la polémica eliminación de subsidios al transporte y la energía. No obstante, la adopción de estas medidas drásticas no ha escapado de la crítica. La devaluación del peso argentino, en un 50%, plantea serias preocupaciones sobre el impacto económico y social, especialmente para aquellos ciudadanos cuyos ingresos dependen de una moneda ahora más debilitada. En un intento de justificar estas decisiones, Milley ha destacado que su máxima prioridad es poner fin a la hiperinflación, citando cifras alarmantes que señalan un aumento diario del 1% equivalente a una inflación anual del 3,678%. Sin embargo, estas proyecciones extremas generan escepticismo sobre la viabilidad y la efectividad de las políticas propuestas. A pesar de afirmar que las medidas tributarias serán transitorias, la falta de claridad sobre la duración y el impacto real de estas medidas deja espacio para la incertidumbre. El enorme esfuerzo mencionado por el mandatario podría traducirse en una carga adicional para la población sin una visión clara de cómo se mitigarán los efectos negativos. Adicionalmente, se suma a estas preocupaciones la sombra de posibles medidas represivas contra los manifestantes con el gobierno, advirtiendo a aquellos que participen en protestas que el que corta la calle no cobra ayuda social. Este enfoque, más allá de sus intenciones declaradas, plantea serias interrogantes sobre la protección de los derechos civiles y la libertad de expresión en el país, además también de un poco claro futuro de las personas que dependían de estas ayudas sociales. En conclusión, el plan de austeridad liderado por Milley suscita preocupaciones significativas en cuanto a su efectividad, equidad y transparencia. La necesidad de un enfoque más reflexivo y considerado se hace evidente, especialmente cuando se trata de medidas que impactarán directamente en la vida de la población. Por último, resulta inquietante observar cómo las medidas de austeridad propuestas por el gobierno de Milley no solo generan incertidumbre económica, sino que también están teñidas por un enfoque represivo hacia los manifestantes disidentes, algo que parece sacado de los oscuros tiempos de videra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande